Nos vamos a tu país de origen y concretamente te tengo que leer la siguiente noticia, dice Ale Sabat, dice a un paso de quedar en libertad por acuerdos entre Maduro y Biden. Esta es la noticia, el testaferro de Maduro podría quedar en libertad por los tratos de Biden, de la momia Biden y que lógicamente pues pondría la situación todavía más fácil a Maduro y se pondría a las claras que Biden al final está colaborando abiertamente con el régimen dictatorial del asesino Maduro, ¿no? Bueno, aquí hay varios elementos que han ocurrido esta semana que concluyó. Uno de ellos es justamente que el juez de la causa el día 20 de diciembre ha señalado que va a tomar una decisión sobre si Alex Sá es o no diplomático a finales de este año. Lo que se espera es la próxima semana. Pero en el marco de la discusión que se dio en esa sala en el estado de la Florida, el juez también señaló que la disposición de reconocer si Alex Sá era diplomático no le correspondía a la Corte sino al Departamento de Estado. ¿Por qué es el gobierno de los Estados Unidos el que dice si hay o no aceptación de un diplomático? Hemos estado conversando con varias fuentes que nos han señalado que ciertamente una de las peticiones que públicamente ha hecho Maduro y que se está considerando a Casa Blanca desde hace más de tres meses es entregar a Alex Sá. Entregarlo para lograr otros objetivos a futuro. Y esto quisiera ser que es lo que va a ocurrir. Esto sería una negación porque en todo caso el juez no tiene ninguna herramienta para considerar que Alex Sá es diplomático, pero podría ser perdonado por el presidente Joe. De nuevo tenemos problemas. Acércate un poquito al micrófono, Maybol, por favor. Sí, estamos tratando, no sé por qué hay problemas de sonido. Sí, hay mejor. En estos momentos, bueno, en todo caso también ocurrió algo que vale la pena destacar. Y es el hecho de que en esta semana que concluyó el interinato de Juan Guaidó, que era el gobierno legítimo aceptado por los Estados Unidos, pues sufrió una especie de suicidio internamente en la Asamblea General Nacional que se eligió en el año 2015 y que fue el que creó este gobierno interino ante las elecciones ilegítimas que se dio como victoria al señor Nicolás Maduro. Como todo esto ha cambiado, se perdió la legitimidad que se le había otorgado al gobierno interino, no solamente porque hay un cambio político en la región, un cambio de apoyo de la comunidad internacional, sino que adicionalmente a ello hay señalamientos de corrupción a cabezas principales de ese gobierno interino. Todo esto influyó para que se perdiera no solamente la confianza de los venezolanos, sino desde el extranjero. Y a la vez, las decisiones del gobierno de los Estados Unidos de legitimar de alguna manera un levantamiento de sanciones, con los beneficios que se le ha dado a Nicolás Maduro. Esto no hace otra cosa que imaginarse que independientemente de que haya una solicitud de elecciones para el próximo año o el 2024, Maduro haya recogido los frutos por los cuales estaba trabajando de manera estratégica, porque se acabó con el gobierno interino. Hay en estos momentos discusiones, inclusive hasta si hay una entrega de los bienes congelados por los Estados Unidos a Maduro, es decir, a PDVSA o al Estado venezolano, incluyendo el oro que está en Inglaterra. Es decir, es un cambio que favorece a una dictadura criminal de Nicolás Maduro. Y tristemente la comunidad internacional, incluyendo a Biden, pero también a Gustavo Petro en Colombia, ahora que viene Lula da Silva en Brasil, López Obrador en México, también tenemos a Alberto Fernández, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y muchos otros que están dispuestos a relegitimar a Maduro por algunos intereses de carácter energético y otros dicen que de carácter único y exclusivamente político.